Mi familia y yo queremos ir a Orlando. Mi pregunta es si también hay peligro en los aeropuertos. Mira, va a haber peligro en los aeropuertos siempre, porque más si es un aeropuerto internacional. Ahí está inmigración y por más que te digan, no te hacen nada, están parados. Les voy a poner un ejemplo. Yo me acerqué un día a un restaurancito que está por acá en la playa, muy rico. Ahí llega mucha gente, es un hoyito en la pared. Vas por tus mariscos ahí bien rico. Y desoportunadamente había dos patrullas fronterizas y había los oficiales que estaban haciendo cola, fíjate, para comer. Y un cuate dice, no, estos no te hacen nada, estos son de frontera, no pasa nada. Salimos, agarramos nuestra comida y cuando salimos del restaurante, tenían agarrados ahí como a 10 de nuestra gente. ¿Por qué? Tú dirás, ¿cómo te vas a confiar de que patrulla fronteriza no pasa nada? Ahora, acuérdate que ellos pueden actuar 100 millas dentro de cualquier frontera. Y si te estoy hablando del mar, ahí hay un puerto, 100 millas. Si estamos hablando del aeropuerto internacional, 100 millas. O sea, en realidad, casi todo el país está cubierto que ellos pueden actuar. Y estoy hablando solamente de los de la frontera, no de ICE. Pero imagínate, no podemos confiar. Tú lo que tienes que tener en tus manos es los pasos de prevención. Te los voy a dar un momento para que los puedas hacer. Por si te detienen, tú puedas comprobar que eres una buena persona, de buen carácter moral. Y no te puedan deportar de este país tan fácilmente o para nada. Y tu tarjeta roja. Ahorita voy a hablar de eso. Mientras tanto, llama al número que esté en pantalla. ¿Qué más tenemos para ver? Oh, y perdón. Si quieres viajar, la verdad de las cosas es que entre fronteras manejando, o en camión, como sea, y en aeropuerto, siempre te vas a encontrar con autoridades migratorias. Entonces, yo ahorita le diría a la gente que no viajara, que esperáramos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Antes de que tomes esas cosas. Hay muchos que les sale bien, hay otros que no les sale. Te lo dejo en tus manos.